También vamos a ver la cita de Alexandra y Santiago, su primera cita con muchas expectativas. Vamos a ver qué tanto se cumplieron el uno del otro. De verdad me gustaría conocerla por las cositas que ella con sus actitudes me ha ido como que moviendo dentro de mí. Lo que más me gusta de Santiago es su forma de ser. Todo el tiempo me estoy muriendo de risa con él. Me gusta mucho su risa, la neta. No sé, me contagias. Las cosas se dan y empiezas a llevarte bien con la persona y es como algo bonito. Como que tenía la necesidad de saber cómo estabas, de saber de ti, ¿sabes? Somos compatibles, obviamente, en la forma de ser a lo mejor extrovertidos. Lo que más me gusta de ella yo siento que es su sinceridad y la forma tan directa de decirme las cosas. Después de esta cita me voy muy contenta, muy emocionada. Estoy muy feliz porque me hice reír mucho. Bueno, nos reímos mucho y eso es una buena señal. Esta cita la defino como perfecta. Muy bien. ¿Sigue esa sonrisa en los dos? ¿Sí? Alexandra, ¿cómo te fue con tu flechado, Santi? Pues muy bien. ¿Eres flechado, Santi? ¿Cómo? Es que esa es su duda. Esa es una duda que yo tengo. Yo dejé las reglas clarísimas. Clarísimas. Dije que si tú aceptabas la cita... Aceptaba, más no. Bueno, más bien, si se iban de cita. No, ustedes se están viendo de cita. En ese momento te preguntamos si querías pedirle una cita. Yo te dije, Santi, y te lo dije. ¿Te juegas la cita, Santi? Me dijiste que sí. Y ahí está el video. Lo podemos ver si quieres. Y también está el video donde ella dice que ella quiere la cita conmigo y que va a esperar ahí a aceptar que yo... Alexandra estuvo primero en tribuna esperando a que tú estuvieras libre para pedirte una cita. Y yo te dije que si la aceptabas, eras flechado. Y te dije, te la juegas y me dijiste que sí. Así que no me hagas cara como de, no entendí la regla. Alexandra. Obviamente me gusta mucho Santiago. Me la pasa muy bien contigo. Y pues obviamente sí quiero darle otra cita. ¿Y tú, Santi? ¿Sí, otra cita? Ah, será. ¿Por qué haces esas caras? Yo también no entiendo. No sé si es de tu modalidad. No, no, no fue cara de él. No, sí fue cara de él. ¿Por qué haces cara de él? No, pues sí, otra cita. Así como de, a ver, Juan Carlos Acosta. Sí, Santiago. Digo, qué desgracia y qué poca vergüenza la que estás mostrando en este momento. Porque entonces estás como debatiendo y tratando de convencernos para que nos quede bien claro que ella fue la que pidió la cita. Entonces, ¿cuál es el amor que respalda como esto que estás haciendo? ¿O desde dónde sale como la intención? Porque hoy parece que estás como más interesado en que nos quede claro que Alexandra es la que debería de quedar como flechada porque ella pidió la cita y porque también tú viste el video donde ella es la que lo dice. Alexandra, te lo digo desde este momento. Yo no puedo decir como Padme sin temor a equivocarme, pero yo te puedo decir con lo que vemos en Santiago, con el lenguaje corporal de él, con todas las cosas. Alexandra, veme a los ojos si puedes. Santiago no está interesado en ti. No sigas con esto. Mejor cálmate, relaja tu corazón, Alexandra. No te ilusiones más de lo que se pueda. Yo no sé, a veces cuando las mujeres se ilusionan tanto, dejas de ver como este show que Santiago hizo en este momento diciendo, a ver, no, pero... Y como su cara de chin, ya la regué. ¿Qué dije? ¿Qué tenía que hacer? En lugar de decir, mi amor por ella, mi interés, mi gusto, mi atracción, vale más que quién es el flechado o no. A mí lo que me interesa en este momento... Carmen, Adrián, cállense, ni digan quién es el flechado o no. Yo lo que me interesa en este momento es que Alexandra sepa que estoy interesada en ella. ¿Viste eso, Alexandra? Así es. ¿Alexandra? Yo sé que es bien difícil que te estén presionando. No, 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 no la está presionando. Aquí nadie presiona a nadie. Queremos que ella tenga clara la situación. Yo creo que el que ha presionado a Alexandra eres tú, Santiago. Yo no la presiono a nada. Mira, Santi, las dijimos aquí, las reglas quedaron claras y nadie está tratando de presionar a Alexandra. Queremos que hoy ella tenga claro cómo es la situación. Y como bien lo dijo... Queremos que vea lo que todos vemos alrededor de ti. Porque tienes una corporalidad, como bien lo dijo Juan Carlos, que de pronto demuestra que no te interesa, Alex. Eso es lo que vemos. Queremos que encuentren el amor. Y si ustedes lo encuentran en el uno, en el otro, nosotros seremos felices de que ustedes estén juntos. Yo lo sé. Entonces, ¿cuál es el problema? Si eres flechado, eres amoroso. Si te enamoras, no importa. No, eso sí. Tú, ¿qué quieres decir? Yo la verdad, pues, tú ayer tuvimos como una pequeña discusión o nos sentimos un poco raros, pero siento que nos estamos llevando bien y lo que nos decimos, sabes que es como sincero. Y, pues, no hablo tan fuerte porque tal vez sí me falta un poquito de más como fuerza en mí. Pues también quiero escucharte y, no sé, ¿qué me va a reír como ayer? Pues sí quiero aclarar como este punto contigo, con otra cita. ¿Se va a la otra cita? ¿Convencidos los dos? Sí, yo estoy muy convencido que quiero esta otra cita. Ok, eso es justo lo que queremos, que estén plenamente convencidos. Otra, otra, sí, sí, cita. Otra, otra, sí, sí, cita. ¡Cita! Gaby, ¿por qué dices que no? Pues, mira, la verdad yo sí quiero que, pues, también nosotros como amigos seamos honestos. Siempre vimos a Alexandra, pues, ilusionada. Eso no lo podemos, no podemos zaparnos los ojos. Pero creemos que, pues, Santi no le está respondiendo de la misma manera. Y yo quiero a Santi como amigo y lo veo porque en verdad siento que también platicó conmigo y le duele como esta situación. Siento que él la quiere más como amiga y él tiene que ser más sincero en lo que hasta nosotros mismos vemos diario. ¿Cómo le duele a Santi de esta situación? Porque, pues, él se siente más aferrado a lo que Alexandra le dice y nos hace ver a todos aquí. Y todos lo podemos ver como él no la quiere lastimar y ella se aferra y se aferra. Pero a ver, si nosotros siempre hemos pedido sinceridad y que se digan las cosas. A ver, Alexandra. Es que tienes que decir la verdad. Que se digan las cosas de frente. O sea, no puedes mentirle o mentirte a ti misma queriendo a un hombre a tu lado cuando Santiago no siente lo mismo que tú. Yo le pregunté, le estoy preguntando, ¿sale? ¿Y crees que él no se va a sentir ahorita con cosas malas? Gabi dice que es tu amiga. ¿Es verdad lo que ella está diciendo? Sí, sí, es mi amiga. Ah, ¿pero es verdad lo que está diciendo? Pues es que no sé por qué dices que a mí me duele. Yo te comenté que, pues, la verdad, ella, pues, yo quiero ver cómo es ella en una relación. Obviamente la conozco aquí como amiga. A veces sí tuve como varios conflictos con ella. Lo pudiste ver porque hasta aquí te besabas con ella. Todos lo sabíamos. Y sabemos perfectamente que tú no sabes ni siquiera cómo decirle algo a Alexandra para no lastimarla. Y nosotros lo que queremos como amigas es que no te lastimes tú y sigas creándole una idea fácil a ella. Pero lo que queremos es que sea así sea con Alexandra y Santi. Entonces, a ver, Santi, quiero que aclaremos lo que dijo Gabi. Que no sientes nada por Alexandra. No, sí sientes. Y que no la lastimes. Es lo único que queremos que no la lastimes. Mira, yo también. Así es. Y, de verdad, yo le agradezco a Gabi que diga eso porque lo dice porque me aprecia. Y no quiere que yo tampoco me... Sí, pero es... A ver, Gabi, Gabi, silencio. Esa no es una pila que yo tenía. ¿Vale? Ya la diste, gracias. Pues, yo le digo a ella que confíe en mí. Yo quiero, pues, quiero a alguien que también cuide mi corazón y que no esté, pum, bailando como lo ha estado últimamente. Pues, yo te digo que confíes en lo que yo te digo y en lo que va a pasar. Quiero confiar en él y sí, nada más. ¿Este es eso? Vámonos de cita. Muy bien, muy bien. Vámonos. Y que quede claro, Santi, que no es una agresión hacia ti. No, sí, yo también. Solo queremos expresar lo que vemos y cuidarnos ambos. Y tenemos que cumplir con las reglas, con las reglas del programa. Sí. Entonces, si lo que te preocupa es ser amoroso, pues, entonces, quédate como amoroso, pero no juegues con Alexandra. ¿Lo estás pensando? ¿Lo estás pensando? Así que cuiden cómo dan sus comentarios, cómo dan sus resoluciones. Quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!